Estamos con el doctor Carlos Lupotti, que es médico traumatólogo, especialista en cirugía de mano y reconstructiva de miembro superior, miembro de CLIMBA. ¿Qué es CLIMBA? Es la clínica para el diagnóstico y tratamiento de patología de hombro, codo y mano de Buenos Aires, que cualquiera de ustedes puede consultar en la página que es www.climba.com.ar y justamente, ¿qué tal doctor Lupotti? ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿cómo le va? Saludos para usted y para toda su audiencia. Bueno, nosotros estamos muy contentos de que usted nos ayude a evitar lesiones en manos y brazos, diciendo fundamentalmente que padecemos más las mujeres por las múltiples acciones que tenemos, ¿no? Pienso que tiene mucho que ver y qué mujer que no tiene la mano quemada, o sea, algún momento ha hecho un mal movimiento y le queda dolor y se la hace un vendaje como puede, y a veces esas cosas mal curadas o no se toma el tiempo suficiente ni la consulta cuando hay más de un niño en la casa y tiene que trabajar y va y viene, ¿no? Hay un montón de lesiones que se pueden mejorar o evitar. Sí, básicamente todo está vinculado con actividades manuales y en el transcurso del día a día las demandas físicas tanto de tipo postural y de índole repetitivo, como por ejemplo limpiar la casa, manipular ollas, usar baldes cargados o inclusive atender bebés durante la lactancia y no tanto en la lactancia cuando son niños, son actividades que resultan a veces de riesgo o de exposición para causar problemas a nivel de las extremidades superiores. ¿En qué medida se pueden ir evitando todas estas lesiones que podemos tener? ¿Y si le tenemos que dar importancia o simplemente es un dolorcito y eso no nos va a traer ningún problema más? No, son varios los ítems que uno puede tener en cuenta a la hora de prevenir o minimizar síntomas cuando estos empiezan a presentar. Es muy importante como primer eslabón tener, prestarle atención al peso del objeto que se está manipulando, evitando obviamente las posturas forzadas, evitando la posición del cuello en donde se tiene que trabajar con el codo y la muñeca y la mano en determinadas posiciones, alternando tareas, o sea, no, por ejemplo, esto es algo muy útil para una ama de casa, no planchar o cocinar o amasar durante tres horas sin tomar un descanso conveniente para poder recuperar el músculo y no fatigarlo, o sea, no agotar el estímulo muscular, que es el que en definitiva después va a terminar causando calambre, sensación de molestia, dolores articulares y demás. Entonces lo recomendado es hacer tareas manuales o laborales durante 40 minutos y tomar un descanso de 10, 15 minutos, sobre todo cuando se hacen actividades de movimiento repetitivo. ¿Cómo hacía esa publicidad de China Zorrilla? ¿Me tomo un té? ¿Me hago un ratito? ¿Me tomo un té? Un té un poquito más largo de 5 minutos, 10 a 15 es lo ideal. Y luego retomar esa actividad, no habría problema, pero en ese momento en el que se distrae y se relaja hay que elongar, hay planes de fortalecimiento musculares que se pueden hacer en casa o en un gimnasio si es que la persona concurre a hacer alguna actividad física deportiva. Se deben utilizar los instrumentos apropiados, sobre todo en lo que hablábamos recién en medidas y peso, no trabajar en forma incómoda, es importante tener el uso de un carrito para hacer las compras o trasladar los objetos pesados dentro de la casa para evitar lo que es fuerzas en mala posición, inclusive afectando también otras regiones de, por ejemplo, la columna cervical o la columna lumbar, ¿no es cierto? Sí, yo veo que por ejemplo ahora se está haciendo más popular el tema del changuito, porque durante un tiempo eso había desaparecido, era totalmente visto fuera de onda y ahora hay unos changuitos tipo bolsos con carritos que son muy paquetes y los llevan muchísima gente, eso ayuda mucho. Eso es muy útil sobre todo para el traslado de los objetos pesados para no hacer empuje innecesario con los brazos de otro tipo de artículo que por ahí no tengan ruedas y se evitan los esfuerzos de tracción, digamos, de tener que cargar un peso que lo aconsejable es manejar para evitar lesiones, tener muy en cuenta cuántos kilos son los que se están alzando o cuántos litros son los que se están alzando. En buena posición, manejar un balde con 5 litros durante un tiempo indicado, no habría mayores problemas si uno tiene un tonismo muscular adecuado. Y cambia radicalmente si uno ya lo hace con un peso sujeto a la cintura, por ejemplo, donde lo puede sostener con los dos brazos, que hasta 23 kilos en buena posición y durante un tiempo determinado no habría mayores inconvenientes. Sí. Doctor, ¿qué es lo que llega a provocar el famoso túnel carpeano? Bueno, la mayoría de las veces la causa del túnel que produce el túnel carpeano es de causa idiopática. Cuando decimos idiopática es porque se desconoce la causa real, pero el 90% de los túneles carpeanos que producen síntomas de adormecimiento en lo que sería pulgar, índice dedo mayor y la mitad del dedo anular, son de origen idiopático y en segundo término y tercer término ya es el hipotiroidismo, diabetes, en fin, otra serie de enfermedades endocrinológicas que pueden producir esta patología. O directamente aquellas actividades vinculadas con los movimientos repetitivos en donde se ejecutan una cantidad de movimientos específicos y siempre de la misma manera que van a repercutir sobre una estructura anatómica que se aloja en la muñeca que se llama túnel carpeano, que es una estructura inextensible. ¿Qué significa eso? Que las paredes no ceden, son rígidas. Entonces en ese interior se encuentran tendones flexores que son los que cierran el puño y el nervio mediano que es el que cuando se comprime traduce ese adormecimiento que aumenta generalmente por la noche llegando a causar al paciente o a la persona que se despierte y tenga que, digamos, mover las manos para que ese adormecimiento empiece a desaparecer. Y es muy doloroso. Sí, es muy doloroso y muy, sobre todo como afecta en la noche, la verdad que hay muchos pacientes que cuando llegan a la consulta refieren que la están pasando mal. Sí, ¿eso se soluciona solamente con cirugía? No. En primer término siempre uno tiene que hacer un estatus de lesión, hay estudios que determinan un examen físico bien realizado en una consulta, un electromiograma que es un estudio para ver cuán comprometido está ese nervio y depende del grado de sintomatología y el grado de túnel carpeano. La mayoría de las veces el tratamiento inicial es conservador, hay una cantidad de serie de medidas y de tratamientos ambulatorios que se pueden realizar y si el tratamiento inicial no da el resultado esperado, entonces es pasible el tratamiento quirúrgico hoy en día con técnicas bastante modernas y de rápida reinserción laboral a los pacientes, a sus actividades de la vida diaria. Es una cirugía que se realiza con anestesia regional o local, ambulatoria y con un posoperatorio muy satisfactorio. Perfecto, doctor. La famosa, el uso y abuso de la computadora y el mouse, que hay algunas plantillas donde se apoya el mouse que tienen como una almohadilla de silicona. ¿Eso ayuda para el manejo del mouse y de la computadora a evitar lesiones? Sí, claro que eso ayuda, eso está estudiado, esos son principios ergonómicos, como los hay anatómicos están los principios ergonómicos, que es toda la materia que ayuda a estudiar las posiciones y los utensilios más adecuados para el desenvolvimiento y desarrollo de cada una de las funciones en las distintas actividades que puede desarrollar una persona. El ejemplo del mouse es uno típico, en donde uno puede descansar la muñeca y no tenerla en el aire y adoptar una postura desde la colocación de la silla, el respaldo y la posición de la espalda, hasta la colocación de la mano en un mouse acolchado, por ejemplo. Vuelvo con lo mismo, eso muchas veces entra dentro de la actividad en la cual está aceptado y recomendado mundialmente que la tarea se debe realizar durante 40 minutos y debe tener un intervalo de esparcimiento de 10 a 15 y luego retomar la actividad. Eso es lo que está hoy por hoy en boga y aconsejado para el uso repetitivo o excesivo de ciertos implementos. Claro, todo esto también tendría que trasladarse estas medidas de prevención y de una buena calidad de vida a los lugares laborales, ¿no? Donde esto se pueda llegar a transmitir porque de repente hay gente que está trabajando y tarda cada 40 minutos, se toma 10, 15 minutos de descanso, no creo que puedan llegar a ser bien aceptados por el jefe, digamos que está, ¿no? Pero usted sabe que hoy por hoy en el sistema laboral, digamos, de la superintendencia de riesgo del trabajo y las ART y demás, todas las ART cuentan con departamentos de lo que son ingenieros en ergonomía y demás y eso está estudiado porque va destinado exclusivamente a prevenir lesiones. Por supuesto. Y son ingenieros los que visitan por ahí los puestos de trabajo de cierto tipo de tareas para aconsejar o desaconsejar o inclusive proveer utensilios para que esa actividad no le cause daño a quien la tenga que hacer. Y en definitiva es un poco eso lo que está sucediendo actualmente, como siempre pasan años en que eso se implemente, pero bueno, los distintos reclamos han hecho que estas cosas se empiecen a tener en cuenta. Y algo que es muy importante, porque es muy, muy importante todas las personas que realicen actividades de la casa, hogareña, actividades manuales, repetitivas, lo que fuese, es muy importante que hagan a la par actividades deportivas de sostén, tanto para tonificar como para fortalecer los músculos. Gimnasia, acuallín, natación, yoga, porque ayuda para las personas mayores, por ahí que no tengan tantas ganas de hacer algo con tanta energía o tanto movimiento, mantener una buena elongación. Bueno, todo eso, tener un buen tonismo muscular, ayuda a mover una articulación con mucho menos peso, con mucho menos carga, digamos. Entonces la articulación se encuentra como ayudada por la masa muscular y respaldada para ejecutar el movimiento para el cual es solicitada. Bueno, hay un montón de temas que podríamos seguir charlando, pero lamentablemente, porque tendríamos que seguir charlando sobre la medicación, sobre peso, qué sé yo, hay mucho más, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos más tiempo, nosotros le agradecemos muchísimo y ya seguiremos en contacto nuevamente. Bueno, le agradezco el llamado, un gusto, saludo para toda su audiencia y a su disposición cuando quieran. Si me permite, vuelvo a repetir la página del centro, que es www.climba.com.ar. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable, un gusto. Hasta luego, adiós.